Mira quién viene, quién está llegando. Mira quién viene, viene serpenteando. Te lleva y te trae hacia la verdad. Te lleva y te trae hacia la verdad. Mira quién viene, quién está llegando. Mira quién viene, viene serpenteando. Mira quién viene, viene y te lleva. Te lleva y te trae hacia la verdad. Te lleva y te trae hacia la verdad. Abre tu mente, abre tu corazón. Ábrete y recibe esta solación. Te lleva y te trae hacia la verdad. Mira quién viene, quién está llegando. Ay, mira quién viene, viene serpenteando. Ay, mira quién viene, viene y te lleva. Te lleva y te trae hacia la verdad. Te lleva y te trae hacia la verdad. Abre tu mente, abre tu corazón. Ábrete y recibe esta solación. Está cerrada. Te lleva y te trae hacia la verdad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.